Lucía ya, a ver, Lucía está ahora mismo, a esta hora, a las 11 y 13 minutos, en un día de fiesta, mira ahí estaba con su abuela, por favor, su abuela Juana, ella iba a la residencia a ver a su abuela y se dio cuenta que los demás abuelos también querían, la requerían y querían que estuviera con ellos, su abuela falleció y ella no ha dejado de ir a la residencia, y ahora tiene un pedazo de premio de la voluntaria de España, ahora nos lo contará ella, lo cuenta mejor que yo. Jero, ¿estás con ella? Estoy con ella, Toñi, buenos días, buenos días compañeros, fíjate, no quería yo interrumpir a Lucía, porque, bueno, la verdad es que me voy a poner por aquí, desde que hemos llegado a Lucía no han parado de trabajar, de estar con ellos, Lucía, muy buenas. Hola. Oye, estás en un día de puente, no te podías hacer cualquier cosa, aquí. Mira, te están dando un aplauso en plata, vamos a darle un aplauso a Lucía. Lucía no tiene ni frío, con el frío que tengo yo. Lucía, 12 añitos, Lares le da ese premiazo, ¿verdad, Lucía? Sí. ¿Y tú cómo te enteras? Pues me llamó San María Jesús y me lo dijo. Te lo dijo y tú te quedaste como diciendo, ¿esto por qué? Yo no me lo esperaba. Allí te va a hablar Toñi, en la cámara. Pero háblame de ese premiazo que te han dado, ¿cómo se llama el premio? Pues es una mención especial a nivel nacional y por estar con los abuelos. Bueno, cuéntame cómo has llegado tú a ser la voluntaria más premiada de todo el país, con 12 años. Tú la primera vez que vas a esa residencia, ¿qué edad tenías? ¿Cuántas veces vas a la semana más? Voy los sábados por la mañana. ¿Y qué haces cuando llegas allí? Pues cada sábado hacemos una cosa diferente. Un día les pintamos las uñas, otro día hacemos manualidades, otro día jugamos los juegos, pues, parchis, dominó, el bingo. Otro día también jugamos a la Nintendo y hacemos muchas cosas con ellos. Te dejas ganar, di la verdad, ¿te dejas ganar? Sí. Oye, háblame de tu abuela. Pues yo estaba mi abuela aquí en esta residencia cuando yo era más pequeña y yo venía a verla, lo que pasa es que ella falleció. Ah, mira, estamos viendo, claro, esta es tu abuela. Es que yo había dicho, por favor, mira qué chiquitita tú y tu abuela. Es que yo había dicho, te había visto con una señora y pensaba que era tu abuela. No, tu abuela es esta, que estamos viendo ahora mismo. Oye, ¿tú qué le dirías a los chavales de tu edad con 12 años que no hacen cosas como las que tú haces, que no son voluntarios, que hacen otras cosas? ¿Qué es lo que a ti te llena de ser voluntaria? Que me lo paso muy bien con ellos y que es una experiencia única que ellos, pues, estaría guay que ellos vinieran y dieran la experiencia. y que probaran un día, porque les va a gustar mucho. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué es lo que aprendes? Pues me cuentan historias de cuando ellos eran jóvenes o estamos aquí, estamos toda la mañana haciendo cosas y muchas cosas. Me la como, te lo prometo. Bueno, yo creo que hoy eres el ejemplo, eres nuestra estrella de la mañana hoy, eh, quiero decirte, eh. Solidaria, generosa, simpática y guapa, lo tiene todo. Está vergonzosilla. Y bueno estudiante, dice también la madre que se saca todo sobresaliente, vamos. Buen estudiante. Tengo aquí a la madre, yo tengo a la madre de este pedazo de niña porque, oye, los valores que tiene, eh, vamos, increíbles. Vaya hija tiene. Muchas gracias, muchas gracias. Esta es la mujer que le ha inculcado todos esos valores a su hijo. La madre que la parió. Hombre, yo he intentado hacerlo lo mejor posible. La madre que la parió. Vamos a darle un aplauso a la madre, hombre. Sí. A ver, sí. Todo se llaman a la mano. Hombre, como te digo, yo he intentado hacerlo, intento hacerlo lo mejor posible, pero esto, yo creo que, esto se nace con este don y ya está. Allá le venía ya de posible, ¿verdad? Sí, sí. Desde pequeña siempre ha sido, le gusta ayudar, le gusta, siempre le gusta estar metida en todos los frangollos de eso, de ayudar y siempre, le ha gustado venir siempre aquí a la residencia y sigue haciéndolo. Empezó, me dijo, mami quiero ir, quiero ir con mis primas que eran voluntarias y yo pensaba que como era tan pequeña yo decía, digo, bueno, esto será de un día, de dos. Pero ella lleva dos años. Dos años. Dos años. O sea, que tiene 12 años y lleva desde que estoy siendo voluntaria. Muy buena relación con su abuela. Muy buena. Bueno, lo que pasa es que mi madre tenía Alzheimer y, claro, ella ya no nos conocía, pero ella venía y le gustaba porque, además, le decíamos cosas y te contestaba cosas desde que ella se reía. Pero buena, muy buena. Ana. Oye, compañeros, ¿queréis que hay...? Perdón, sí. Sí, sí. Ana, soy Toñi. No te contestas. Siempre es todo que sí, no te contestas. No es rebelde en nada, no discutes, no te planta cara en nada. Que ahora es una edad muy mala. No, bueno, hombre, a veces es rebelde, sí, pero no, no, es una niña que no, no, se porta muy bien. En el instituto va súper bien, en el colegio ha sido siempre buena estudiante. No, no, no. Con los hermanos sí se pelean. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Con los hermanos sí. Tengo tres hijos. Bueno. Uno mayor, que hace 18 años, y otra más pequeña. Muchas gracias. Enhorabuena por la niña que tienes. Lucía. Lucía, voy a pedir tu teléfono, para cuando la Lola se me revele, que ya lo hace, con tres años y medio, ya lo hace, ya me dice no, su palabra favorita es no. Y está en un... te la voy a poner, ¿vale? Para que tú le digas cuatro cositas. Vale. Bueno, y que eres una persona maravillosa, que estaba loca por decirlo. Un beso. Gracias, adiós. Adiós, guapa.